¿Qué es la gestión del transporte público? ¿Qué es la gestión del transporte público? No es lo mismo esta situación que tenemos aquí que la que tenemos en muchas ciudades del interior del país donde la situación es absolutamente distinta, inclusive en el plan de vacunación. Es decir, algunas localidades pequeñas se ha podido avanzar mucho más. Esta que usted hablaba recién de algunas picardías que suceden con las declaraciones juradas en el interior es bastante más difícil porque se conoce todo el mundo. En las ciudades de 100.000 habitantes para abajo se conoce todo el mundo. Es decir, alguien que va a decir yo soy enfermero y sabe el sistema de salud que no lo es, no es vacunado, si es policía es vacunado. Digamos, hay realmente una diferenciación entre cada uno de los lugares. El Gran Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires muchas veces se prestan para que no se cumplan con, estrictamente como se debe y las declaraciones juradas son falseadas. Obviamente que comparto el criterio de que aquel que falsea una declaración jurada en este contexto tiene que ser aplicada a todas las sanciones que corresponden. Imagino que las imágenes del transporte público hoy lo deben preocupar. Hay imágenes que tenemos que vale la pena que veamos para saber cómo evitar. Está claro que el transporte público, lugares en reuniones y lugares cerrados son los centros de mayor difusión del virus. ¿Qué pasa con esto? ¿Satifico la primera restricción que hubo, la del viernes pasado? ¿Se va a ir por más? ¿Cómo ve esto? Sí, en realidad tenemos un inconveniente que es, lo vengo diciéndose bastante, nosotros es inflexible los trenes básicamente y es una cuestión de que si no podemos aumentar las frecuencias por múltiples razones. Obviamente la infraestructura de vías, de pasos a nivel y demás hace que sea lento, pero además la cantidad de coches que tenemos, de formaciones que tenemos, no permiten que podamos avanzar. Nosotros de hecho tenemos en un plan de compra alrededor de 400 coches que permitirían tener formaciones múltiples nuevas en el Roca, en el San Martín, en el Sarmiento, que es tal vez el más complejo. Pero obviamente que eso es un proceso que no se hace de un día para otro, es una inversión de 500 millones de dólares que está llevando adelante el gobierno nacional. Lo mismo que los pasos a niveles, que estamos haciendo pasos bajo nivel, es decir, hay toda una infraestructura trabajando pero que no la podemos suplir un día para otro. También se da que es el transporte más económico, la gente obviamente que tiene una situación que busca el tren y es rápido además. La gente llega rápidamente a su casa. Yo digo un ejemplo, nosotros tenemos todos los días poniendo 30 micros de larga distancia en horario pico en 11 y en Constitución, en cada uno de ellos, para que la gente vuelva de manera cómoda, con distanciamiento y a la mañana para que venga aquí. No toman los micros, prefieren ir agolpados en los trenes porque obviamente en el tren en 17, 18 minutos está rápidamente su casa, en 20, 25, 40 minutos lo más lejos, ese mismo trayecto. El micro tarda una hora, hora 20, ¿no? Desde marzo aprendimos del año pasado, en realidad, que el transporte justamente es foco de contagio. ¿Hay números, hay estadísticas que puedan sostener esto? Sí, no, la verdad que es un debate que venimos sosteniendo hace bastante tiempo y yo no comparto eso. De hecho, hay muchos estudios hechos, no aquí en Buenos Aires, pero sí en distintos lugares del mundo, Nueva York, en Francia, donde cuando se compara la cantidad de gente que se sube en un barrio determinado con la cantidad de casos COVID y no necesariamente hay más casos COVID en el lugar donde más gente usa el transporte público. La verdad es que lo que, sí, naturalmente nosotros tratamos de evitar, esa imagen es algo que a mí me duele enormemente, ver a la gente aglomerada ahora y en cualquier momento. En este momento, por supuesto que mucho más porque hay posibilidades de contagio. La verdad es que usando el barbijo, eso es, se reduce muchísimo. Yo siempre digo, si hay circulación, la gente usa el transporte y se mueve el virus. Entonces, aunque elimináramos el transporte público, igual se movería, se movería el virus porque la gente, si hay actividad económica, se mueve, se mueve de alguna manera. El ejemplo más claro ha sido el transporte de larga distancia, tanto cabotaje como micros y trenes. Durante el año pasado, hasta noviembre, no hubo circulación, no hubo viajes del área metropolitana de Buenos Aires hacia el interior. Y sin embargo, el virus se esparció en todo el interior. ¿Por qué? Porque más allá de que viajen de manera individual en el micro, en un auto, si una persona se contagió y va y cumple, y tiene reuniones laborales, cumple funciones sociales, tiene reuniones sociales, actividades sociales, termina contagiando. Aunque haya ido en un auto solo de Buenos Aires a cualquier ciudad del interior, termina generando un poco de contacto. Mario, perdón, Nacho, ven, si ya te dejo. Pero, usted acaba de decir esto del tema de vuelos de cabotaje, vuelos interjurisdiccionales o interprovinciales, con nada a martes, cinco días de estas medidas, ¿alcanzan o no hay que descartar que se reduzcan más los vuelos de cabotaje y los transportes interjurisdiccionales? No, en principio no estamos pensando en restringirlo, reitero, si vamos a mantener la actividad económica, es importantísimo poder tener la conectividad. Buena parte de quienes se mueven no lo están haciendo por turismo, claramente el turismo ha salido dejado de lado. Es decir, quienes hoy se están moviendo en la Argentina son personas que hacen o que trabajan o que hacen negocios y por eso se están moviendo. Es decir, en todo caso el turismo es muy particular, muy pequeño y está dado en algunos lugares muy específicamente. La mayoría de la ocupación que tenemos en vuelos de cabotaje, que es reducida ya la cantidad respecto de una época normal, tiene que ver con gente vinculada al trabajo. Y en micros de larga distancia el factor de ocupación hoy está en el orden del 60% en los micros, pero estamos solamente con el 20% de las frecuencias de una época normal. Total. Hoy usted anunció el tema de las ventanillas en el transporte público que queden fijas de manera tal de que no puedan ser cerradas y que eso permita la circulación. Un pedido que había hecho la ministra Carla Bisotti, ayer lo escucharon también de parte de los epidemiólogos y hoy lo habló con ella. ¿Cuánto cree que va a pasar para que todos los micros incorporen estas medidas para que se garantice esa situación y si están evaluando alguna otra medida? La verdad es que la fijación, en primer lugar la reglamentación de que deben ir con las ventanillas abiertas en todo el transporte está desde el año pasado. Desde el momento que empezamos a aplicar los protocolos de transporte de COVID era obligatorio y es obligatorio. Lo que sucede es que muchas veces obviamente los pasajeros frente a las situaciones climáticas terminan cerrando tanto las ventanillas de los trenes como la de los micros y frente a eso lo único que queda es fijarlo. Fijarlo es bastante sencillo porque la verdad es que es simplemente poner un tornillo en la canaleta donde corre la ventanilla para que no se cierre, digamos, y eso es algo sencillo. Nosotros lo estamos empezando a hacer con las cámaras de transporte, estuvimos reunidos ayer con todas las cámaras de transporte, con los trabajadores también. Hoy se ha prestado a bromas en algún punto el hecho que yo dije, bueno, me preguntaron, ¿va a ser frío? Bueno, sí, claro, es incompatible. Suele suceder. Claro, es incompatible que podamos tener el micro cerrado y tener ventilación y que no haga frío. Es decir, eso se va a dar naturalmente, pero tenemos que elegir frente a esas situaciones que es lo menos crítico. Obviamente, lo menos crítico es restringir al máximo posible las posibilidades de contagio de COVID y eso es lo que estamos pensando. Yo sé que usted se ocupa el transporte, ¿no? Pero digo, en el gabinete, ¿usted nota voces? Porque hubo un momento que había discusiones. El área de salud que era la más crítica, el área de economía que decía no soportamos más un cierre. ¿Aparecieron otra vez las voces de decir tres semanas de cierre a cara de perro fase 1 para dar un martillazo? No, por supuesto que siempre está en el marco de las evaluaciones. En tres semanas, la verdad que creo que es un tiempo demasiado amplio que nadie lo está pensando, digamos, ¿no? Me parece que puede ser mucho más acotado si lo hubiera, digamos. Hoy, la verdad que no está en el análisis. En el análisis hoy es, en todo caso, retero, restricciones en fase 1 en algún lugar determinado y específico si hubiese efectivamente una situación crítica. Sí, Martín. Ministro, hubo un momento del año, sobre todo de diciembre a febrero, donde prácticamente no hubo controles en el transporte, en los trenes, en los colectivos, inclusive en los aeropuertos. ¿Por qué pasó esto? No, primero, no hubo controles porque la verdad que había una baja de contagios y eso hacía que, yo reitero, digo, creo que en etapa de pandemia, y claramente la gente lo demuestra con los números que tenemos todos los días, no viaja en el transporte para pasear. La gente viaja porque tiene una necesidad laboral y nosotros priorizamos que la gente utilice el transporte por necesidad laboral. Pero hay un control tecnológico que sí hacemos todos los días o todas las semanas que hacemos corte, que es nosotros cruzamos permanentemente la cantidad de tarjetas que se usan todas las semanas con los certificados únicos habilitantes. Y eso nos da, la verdad, un uso mayoritario de personas que tienen el certificado único habilitante. Hay un 20%, entre 20 y 30% que no tienen certificado único habilitante, que es los que se incorporaron de manera posterior, los últimos etapas, que es básicamente educación y personal doméstico que fue habilitado a mediados de diciembre a cruzar en el transporte público. Cuando uno contabiliza a esas personas, la verdad que el porcentaje de gente que no es habilitada a viajar es mínimo. La mayoría de la gente que viaja tiene el certificado. De hecho, cuando hacemos los controles en estos días, cuando hacen los controles en los distintos lugares, todo el mundo tiene el certificado único habitante, ¿no? A ver qué... ¡Suscríbete al canal!